Una carrera más donde se empieza ya con el serial de cargas urbanas aquí en la ciudad de Chihuahua y con este 21K arriba de Chihuahua que ya tiene más de 10 años de llevarse a cabo y el promotor Gustavo Quetzalc, que todos sabemos que es un experto en la materia pues esto es muy contento uno de acompañar este tipo de eventos como la institución municipal es un poco de misión incluida en nuestro local de apoyar la gente con todo ustedes saben que el deporte, la cultura y la educación son estos tres pilares en lo que la institución se está enfocando para mejorar un desarrollo social y un desarrollo en nuestra ciudad de Mancada, pues sostenible, que vayan a la par y bueno pues invitarlos este domingo a este medio maratón en lo que es el Parque Metropolitano de las Tres Peces Uno también estos días se dio a conocer la llegada de la Liga Profesional a Chihuahua con el equipo más de la Liga Mexicana de México Sí, pues esta noticia donde la Liga Mexicana digamos autoriza a Chihuahua ya para tener un equipo dentro de la Liga, creo que van a ser 20 equipos más también Querétaro se suma a esta Liga y bueno pues contentos no, esperar más noticias, esperar más detalles y nosotros como municipio y alcaldes estaré encantado de apoyar y de respaldar este gran proyecto y creo que a Chihuahua ya le hace falta tener un equipo de referencia nacional en el béisbol que es un deporte de mucha tradición en la capital y en el estado bueno pues esperarnos que tengamos más información Bueno pues tenemos que aprender que buscar un equipo más social en la Asia Pero de entrada pues es una muy buena noticia, pues tanto del Robinson como de Стang ¡Gracias!